Vamos a conocer a la primera retadora porque la cosa no se ve fácil, chicos. La siempre polémica Gabriela Herrera fue presentada como la primera retadora de Baila Conmigo. Ay, no saben, estoy súper emocionada, nerviosa, feliz de estar acá. Peter, la producción, gracias por congelar una vez más en mí. Estoy feliz de regresar aquí, sobre todo con lo que tanto amo, que es el baile. Le voy a dar todo el día de hoy. Pese a que destacaron que es una experimentada bailarina, Gabriela aseguró que llegó a la competencia sin ensayar como estaba acostumbrada. Ahora te vas a enfrentar a Paloma y a Melisa, grandes bailarinas. Karen Dejo, espectacular. Luciana, que ha mejorado rotundamente. Flor, Ornelia, ¿qué es lo que tienes tú que no tienen ellas? Sí, justamente yo he entrado aquí pero no soy feliz al 100%. Tú sabes que yo soy súper honesta, súper franca. Tengo unos cuantos puntos que ahí me han fastidiado. Te escuchamos. Punto número uno, yo no tenía el mismo tiempo de ensayo que mis compañeros. Ustedes me conocen y todos me conocen. Yo soy frontal, me encanta decir las cosas en la cara, conmigo nada a las espaldas, todo de frente, de frente. Y así fue hoy día. Yo vine hoy día a decir las cosas que yo pensaba, porque son unos puntos en los cuales tenía que decirse y tenía que decirse en la cara. Así a mí me fastidiaba, pues le podía responder con mucho cariño y con mucho amor, como siempre respondo. Y terminaron unas cosas pendientes que teníamos por ahí, pues. Gabrielita llegó con la espada desenvainada y encaró a su archienemiga Yajaira Presencia. Ya, pues Yajaira se me lo fue. Gaby, nada, todo súper bien, todo muy bien. No, no, para empezar, a título personal, yo no tengo nada en contra de Yajaira. Pero bueno, ya que está presente aquí, podría decir si es que tienes algo en contra mía, ¿no? Buenas noches, Yaja, ¿cómo estás? Nada, nada, mucha suerte. ¿Estás segura? No sé, porque ahí me han dicho otra cosa. Bueno, no te preocupes, ya después te meto los pantallazos. Tranquila, después se los muestro. Espero que sean imparciales y que se califique a todos por la misma medida, porque todos hemos venido aquí a esforzarnos y a dar lo mejor nosotros en la lista. No, como dije ya, después hablaremos y le mostraré unos pantallazos por ahí que me han llegado. Ah, ya, con pantallazo incluido. Yo no miento, yo soy directa y frontal con las cosas como son. Pero ella parece que no quiere entrar en la polémica, no quiere responder. No, yo tampoco, yo tampoco. Yo, mira, en realidad, en título personal, yo no tengo nada en contra de nadie. Nunca lo he tenido, yo no tengo nada personal, que digan que tal cosas, pero simplemente que ya en su momento lo haremos y le mostraré a los pantallazos que me han llegado a ver qué se podría decir de eso, ¿no? Se acabó la chachara y me mostró todo su talento. Y Raúl Cárdenas, fuerte pareja, primera fecha de baile conmigo aquí en EG. Hola, ay, 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 asu, asu. ¡Vamos, ahí! La primera retadora y además entrará en la competencia. ¡Gabriela! ¡Gabriela! Hoy empezó un conflicto la canción. Bueno, vamos a esperar el día de hoy qué pasa. Gracias por la palabra. ¡Gabriela! ¡Gabriela! ¡Gabriela!